Bienvenidos a DPS Televisión a toda España y al mundo entero. Por fin han llegado los carnavales al municipio de Punta Llana. Hoy toca Carnaval de Día con la quinta ruta carnavalera en bicicleta. Concurso de disfraces, ver al payaso Lalo, atracciones hinchables y la actuación de un grupo de percusión del norte de La Palma. ¡Comenzamos! Nuestro reportaje comienza con una muy buena ruta carnavalera. Esta ruta da la bienvenida a los carnavales del municipio de Punta Llana, por todas las calles hasta llegar al mercadillo del agricultor. ¡A los hooligans! ¡A los hooligans! ¿Están movidas? Nos vamos hasta la plaza de San Juan. Justo allí se está celebrando un concurso de disfraces infantiles de carnaval, acompañados por el payaso Lalo. Veamos un poco del espectáculo. Polvos de talco, ya sé, un microondas tengo aquí para calentarme la comida. Tengo un microondas en la maleta. Pero ahora voy a tener que esperar a ver si alguien me lleva. ¿Ustedes conocen a alguien que me pueda llevar a los carnavales? ¿La bicicleta? No, la bicicleta tarda mucho. ¿Conocen a alguien? Mira, yo voy a esperar aquí a ver si pasa la guagua, ¿vale? ¿Ahora pasa la guagua por aquí? A las 10 de la noche. ¿A las 10 de la noche? ¿Y me tiene que esperar hasta las 10? ¿Cora es? La noche. ¿Ninguno lleva un reloj? La noche. ¿Ni del chino? La noche. Oye, tengo una idea. ¿Y qué les parece, ya que estoy esperando yo a la guagua, si nos imaginamos que nos subimos en una guagua imaginaria, nos lo imaginamos así, y nos subimos a una guagua. Pero necesito un chofe que maneje la guagua. Yo. Yo. El niño que levante la mano no participa. Muy bien. El chofe va a ser el de la crema. Que tienes bigote y tienes cara de hombre serio. Dilan, tú vas a hacer el chofe. ¿Tú sabes manejar? ¿Tú tienes carné? No. ¿Tú tienes carné, no? Dilan tiene carné. ¿Nos subimos todos a la guagua con Dilan? No. Veganos, subimos todos a una fila. ¡Vamos, wego! ¡Vamos! Ví, vego. ¡A ver! Zona de valles y pozos Ahora tenemos que saltar A ver saltar El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto El viajar es un placer Que no suele suceder Que no suele suceder Que no suele suceder Que no suele suceder Pero no suele suceder A ver siéntense porque yo estoy cansado Yo me voy, yo me voy Me voy Si, yo me voy ¿Quieren que me vaya? No No Adiós Este cansancio, ¿verdad? No Bueno Lo primero que tienes que hacer Con esa barriga Es deporte ¿Tengo barriga? Sí ¿Y flaco? No ¿Y qué más doctor? Y buscarte una novia Que lo veo difícil Es deporte Una cabra Buscarte una novia O puedes ir a clase de zumba Para que bailes Y haga ejercicio A la vez que te diviertes A clase de zumba A clase de zumba Yo voy a clase de zumbado Pero ahí me va súper bien Este va zumba Oye, le voy a hacer caso al doctor, ¿vale? Ustedes por casualidad conocen a alguien Que me pudo entregar para bajar la barriga Él ¿Quién? Él Él sabe Él O por casualidad Conocen a un profesor A un profesor de zumba He oído que buscas ¿Quién es profesor? Ven conmigo Ponte aquí conmigo ¿Quién es profesor de zumba? He oído que buscas a una profesora de zumba ¿Pero quién es? ¡Papi! ¿Pero a Poppy? ¿Tú sabes bailar zumba? Sí, a mí me encanta bailar A Poppy le encanta bailar en la película Niños, ¿quieren que enseñemos a Lalo a bailar? ¡Pero no era cantar! ¡Pero no era cantar! ¡No! ¿Ustedes me quieren enseñar a bailar? ¡Sí! ¿Sabe tal zumba? ¡Sí! Pónganse de pie Pero profesor Ven aquí profesor Ponte conmigo ¡Venga! ¡No! ¡Venga profesora! ¡Venga profesora! ¡Venga profesora! ¡Venga! 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 ¡Preparado! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Venga, un grito lo bando! ¡Venga, un grito fuerte! ¡Bien! ¡Estoy enseñando los músculos! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Venga, Aldo, bájate! ¡Saluda, venga! ¡Un aplauso fuerte para Ilián! ¡A ver si consigues un premio! ¡Mucha suerte! ¡Muy bien, Aldo! Y para finalizar, llega la gran batalla de polvos de talco acompañado de la batucada ACDR Fuente Nueva de los Galguitos. Con estas imágenes despedimos nuestro reportaje. ¡Hasta pronto!